Estando muy bien el tema de las audioguías, es lo que hemos implementado junto a la Universidad Nacional de Cuyo para que las personas con discapacidad visual podamos tener de antemano la información electoral y no tener que ingresar a la sala de votación y recién ahí obtenerla. Son 18 audios, uno por departamento, que se les está acercando a las personas con discapacidad visual para que puedan contar con esto. Es simplemente la diferencia entre llegar informado o no hacerlo. También las autoridades de mesa pueden disponer de esto en un celular, simplemente para acercárselo a la persona con discapacidad. Esto no reemplaza a la posibilidad que tenemos de votar. Recordemos que junto con la ley, en la ley de boleta única, viene la herramienta de accesibilidad que tenemos ahora las personas con discapacidad visual para acceder al voto, que es el voto asistido. Esto significa que podemos ingresar a la sala de votación con cualquier persona de nuestra confianza, que si no la hay será el presidente de mesa, y ejercer el voto y que nos pueda asistir durante todo el procedimiento, marcar con el tilde, leer boletas, hasta insertar la boleta en la urna.